Luego de que el ejército ucraniano se enfrentara con prorrusos para retomar la ciudad de Islobanks, Rusia comenzó a movilizar batallones tácticos en las zonas fronterizas con ese país. Los enfrentamientos entre tropas ucranianas y separatistas dejaron hasta cinco insurgentes muertos, mientras que un soldado ucraniano resultó herido, informó el Ministerio del Interior en Kiev. En 15 días se definirá si se rectifica o revoca el auto de formal prisión para Gordillo por los actos ilícitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El Juzgado Sexto de Procesos Penales Federales solicitó al cuarto distrito en materia de amparo del Distrito Federal una prórroga de 15 días hábiles por la complejidad para resolver el caso de la exdirigente sindical. La escritora mexicana Elena Poniatowska recibió el Premio Cervantes de Literatura 2013, máximo galardón de las letras españolas, con un discurso repleto de menciones a las mujeres, la pobreza y la inmigración. Antes éramos los condenados de la tierra, término que acuñó Franz Fanon, le condamné de la terre, al referirse a los países llamados del tercer mundo. Pero con sus 100 años de soledad, García Márquez le dio alas a América Latina y es ese gran vuelo el que hoy nos envuelve, nos levanta y hace que nos crezcan flores en la cabeza. Es autora de más de 40 libros, entre los que destaca La Noche de Tlatelolco, publicada en 1971 y considerada la mejor crónica sobre un extendido movimiento estudiantil que culminó con una matanza en la Ciudad de México por parte de las fuerzas del Estado en 1968.